Música Y bueno, ya de por sí, tener ensañamiento hecho es una gran ventaja. Las aguas que antiguamente se iban servidas para la calle, ahora ya tienen un lugar donde no ensucian la calle y todo es más prolífico para la casa. Música Y bueno, entonces siempre les digo a mis vecinos, les hago ver lo importante que es el ensañamiento, más allá de que aparte es una obra enorme y que no se use una cosa tan importante. Acá justamente está todo el proyecto, la paloma invita a que se haga la conexión de todas las casas, que todavía no lo han hecho. Es muy importante que se haga todo, así queda todo bien. Eso no es problema. Aparte de la ventaja que dan, de principio no tenés que gastar nada. Miren vecinos que se van, les va a cambiar la vida. El ensañamiento es una cosa muy muy importante por la salud y por uno mismo, por el ambiente, por la casa, lo que te cambie el ambiente de tu casa. Nada más que por eso ya vale la pena. Música Hashtag la paloma se conecta. La paloma se conecta. Hashtag la paloma se conecta. Hashtag la paloma se conecta. Hashtag la paloma se conecta. La paloma se conecta. La paloma se conecta. La paloma se conecta. Hashtag la paloma se conecta. Hashtag la paloma se conecta. No, 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 no.